Esto es Criticando la Movie con Robert Adams, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de Misión Imposible 6 Fallout La película trata básicamente acerca de Tom Cruise corriendo y haciendo una misión que supuestamente es imposible, pero lográndola Y realmente no sé por qué le siguen llamando a Misión Imposible porque Ethan Hunt todo lo puede Eso lo saqué de Paramount Pictures 4.13 Y por esta razón pasaré a los 3 puntos positivos Lo primero es la fotografía, me encanta como se ven las últimas 3 Misión Imposible Son simplemente bonitas, el clásico de una película de Hollywood donde se tiene mucho tiempo para hacer una buena fotografía Y así lo hacen, y esta no se queda atrás, creo que también jugaron un poco con firmar cosas muy realistas Y me refiero a firmarlo en horas específicas donde la luz del sol se ve de una manera específica O por lo menos lo pudieron fingir muy bien y en general se ve muy bien en ese sentido Lo segundo positivo son las acrobacias, todas las cosas hechas especialmente que Tom Cruise se empecine a hacer el mismo Porque simplemente queda muy bien, hay uno que otro plano secuencia que a mí me llama la atención A mí me pasa en general con los planos secuencia, cuando los estoy viendo que me doy cuenta después como de un minuto Desde que están ocurriendo, de que realmente están ocurriendo Es una sensación muy rara cuando te das cuenta que estás viendo un plano secuencia y te preguntas a ti mismo Espera, ¿desde cuándo estamos siguiendo esta situación? Y cuando eso se hace en un plano secuencia, aunque me saque un poco realmente de la experiencia cinematográfica Irónicamente, me vuelve a introducir en ella porque me hace sentir como que todo esto pasó de una manera continua Y bien planificada y creo que podemos encontrar planos así, acrobáticos, en Misión Imposible Fall Out Y lo tercero positivo es el guión, pero no tanto el guión sino su estructura Creo que es la mejor secuela de todas las películas y la representa muy bien en la franquicia A mí personalmente me encantaría que se quede ahí y yo realmente en general soy partida de las películas como una unidad Una sola película que cuente una sola historia, etc, etc, etc Eso no quiere decir que estoy en contra de los universos, es lo que estoy más en contra de las secuelas innecesarias Pero realmente creo que en algún punto va a haber otra Misión Imposible en la que Ethan Hon está muy viejo Como lo estuvo el protagonista de, bueno, el antagonista de la primera Y sería interesante ver Ethan Hon en una etapa así un poco cansada de la fuerza especial de Misión Y bueno, en general me entretuvo mucho y está muy bien hecha y por esa razón yo le doy un 8 de 10 Y sí, déjenme saber si vieron la película que tan imposible les pareció ahí en los comentarios No olviden comentar, suscribirse y darle a like Y tampoco olviden miren cine, critiquenlo y aprendan algo nuevo Hasta la próxima Gracias